La rivalidad entre estas dos superestrellas tuvo sus raíces en la famosa era de la Rootless Aggression. Ambos luchadores emergieron como jóvenes talentos con un gran potencial. John Cena debutó en el roster principal en 2002, mientras que Orton también lo hizo en 2002 después de un exitoso paso por la entonces División de Desarrollo Ohio Valley Wrestling. Entre los años 2004 y 2005, ambos luchadores ganaron el campeonato de la empresa por primera vez. John Cena ganó el título en WrestleMania 21 al derrotar a JBL, mientras que Orton ganó el título en SummerSlam al vencer a Chris Benoit. Estos dos jóvenes campeones se encontraron en varias ocasiones durante este periodo con luchas memorables, incluida una en el evento SummerSlam de 2007, donde John Cena derrotó a Orton para retener el campeonato máximo de la empresa. La rivalidad se intensificó entre los años 2007 y 2008 cuando Orton se convirtió en el líder de la facción del legado. Esta facción atacó a John Cena en varias ocasiones. La tensión llegó a su punto álguido en WrestleMania 24, donde se enfrentaron en una lucha por el campeonato máximo de la empresa. Este combate también involucró la presencia de Hunter. La rivalidad continuó en el año 2009, cuando John Cena era la figura principal de la empresa, mientras que Randy Orton era el villano más temido por los fanáticos. Este año resultó ser espectacular para la rivalidad, ya que presenciamos los enfrentamientos en los principales pago por evento. Uno de los combates más recordados tuvo lugar en el evento Bragging Rights. John Cena y Randy Orton se enfrentaron en una increíble lucha de hombre de hierro con una duración de más de una hora. Esto fue simplemente épico. Queremos mandarle un saludo a las personas que están apareciendo en pantalla por compartir nuestro último video. La rivalidad resurgió en 2013 cuando Randy Orton ganó el maletín dinero en el banco, y luego lo canjeó para convertirse en campeón en el evento principal de Summer Slam. Esto llevó a una serie de luchas entre John Cena y Randy Orton. Incluye un combate unificado por los títulos máximos de la compañía en TLC. Orton ganó ese combate y se convirtió en el campeón indiscutible. En 2014, la rivalidad continuó en el evento Royal Rumble, donde Cena y Orton volvieron a enfrentarse en una lucha individual. Esta lucha la ganaría Randy Orton gracias a una intervención de la familia Wyatt. Aunque la intensidad de la rivalidad disminuyó después de 2014, continuaron enfrentándose esporádicamente en los años siguientes. Ambos luchadores también tomaron rumbos individuales en sus carreras, participando en diferentes rivalidades y eventos. En la actualidad, Randy Orton se encuentra retomando su carrera en la lucha libre, desmintiendo los rumores de su retiro cercano, mientras que John Cena se encuentra enfocado en su carrera en Hollywood y de vez en cuando regresa para darnos algunas alegrías. Recientemente en el podcast de Logan Paul, la víbora Randy Orton mencionó que le gustaría tener un combate de retiro contra John Cena. Por su parte, John Cena comparte el mismo sentimiento, ya que considera que su rivalidad contra Randy Orton debe tener una confrontación final a lo grande. Pero tú coméntame quién era tu favorito en esta épica rivalidad y no te olvides de darle me gusta al video.